No me acuerdo, no me acuerdo el número en la que estaba, güey, pero en el primer año secundario, güey, el pasado solo tenía un amigo, güey, y ese amigo, o sea, estaba en su salón, y ese amigo olía feo, güey, y era un niño down, se juntaba con él, güey, pues ya casi al final, o sea, era su único amigo, güey, en el recreo, en todo, güey, los trabajos, el niño down, y al último, o sea, al último del año, güey, ese amigo se llevó, que estaba volviendo loco, güey, y se llevó un cuchillo, y quería, quería matar al esabo, güey. ¿Por qué decías, amigo? Pues es que, era un niño down, y no estaba, o sea, no estaba en sus sentidos, o estaba enfermo, y se estaba volviendo loco, y llevó, llevó un cuchillo, y quería matar al esabo, güey, entonces estaba andando a la casa, y de repente, para, güey, el niño, y saca el cuchillo, y luego, y luego, estaba detrás del esabo. ¿Estaba qué? Estaba detrás del esabo, el niño, y saca el cuchillo, y le iba a matar, güey, y, y luego, lo agarraron, güey, le quitaban un cuchillo, y siguió, así, güey, y el esabo no se enteró, y luego, volvió a llevar un cuchillo, güey, y luego, entonces volvió a matar, pero en el recreo, porque se juntaban atrás, güey, donde nadie veía, y luego, entonces, atrás de donde están todos los celones, y nadie veía. ¿De todos los melones? ¿Atrás de todos los melones? Nadie veía, güey, entonces, saca el cuchillo, güey, y lo empieza a corretear al esabo, y el esabo iba corriendo, llorando, y luego ya pasa. Pasaban ahí por enfrente, donde estaba la plaza principal, y le estaba yo corriendo, llorando, y el niño con el cuchillo. ¿Quién iba llorando? Así estaba, gritaba, sí, güey. Sí. Y luego ya hablaron con los papás del niño Down, y se lo llevaron, y después el esabo no tuvo, no tenía amigos, güey, en la, en la secundaria, y conoció a, a Letga. A Letga. A Letga. A Letga, a Letga, ¿sabes, güey? Y eran sus amigos, güey, ellos dos. El de Ocedi, güey, es amigo de RL del esabo. ¿De la neta? Sí. Y luego que, a Leti, güey, a Leti, no tenía amigos, güey, no tenía amigos, güey, porque a Leti no usaba desodorante, y olía feo, güey. Y se bañaba nada más como una vez cada semana. Y entonces eran los amigos, el de Ocedi y el esabo, güey. Y se juntaron, y así, güey, luego a Leti sacó otro cuchillo. No, 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 no aguanto. Ya. ¿Está originada? No, pregúntenle al esabo, güey, y pregúntenle que, dónde, dónde estás, amigo, el niño Dao. Porque tú se la pones. La historia es el esabo, así ponle. Va a agarrar un chingo de Dios, güey. La leyenda del esabo. La leyenda del esabo. Va a agarrar un chingo de Dios, güey, vas a ver. No, 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 no. Gracias.